La tercerización como un modelo de Estado. El Intendente Nicolás Ducoté volvió a contratar a una consultora privada para llevar adelante una capacitación para municipales. Durante el 2018 ya ha gastado más de un millón de pesos en ese rubro. En el inicio de este año había creado el INVAP, justamente para ese tipo de tareas. ¿Por qué no utiliza esa mano de obra municipal especializada? ¿Porque son pilarenses? Luego del reclamo de Flecha Azul por el incumplimiento del gobierno Nicolás Ducoté por el premio del presupuesto participativo del año 2016, el multimillonario Juan Martín Tito se acercó a San Alejo para donar pelotas y ofrecerle ser su sponsor. Esportivo Pilar ganó por 70 a 67 a los indios de Junín por la tercera fecha del torneo provincial de básquet. Así consiguió su segunda victoria en la competencia en igual cantidad de triunfos en condición de visitante. Atlético Pilar venció 87 a 77 al presidente de Erkin en el inicio de la temporada del torneo federal de básquet. A oficio Alejandro Grandol y Propiedades, Velázquez Luna 1110 Pilar, teléfono 0230-466-4610. Esto fue Noticias en un Minuto.